Sí, bueno, como saben, la audiencia, el presupuesto quinquenal tiene un tratamiento primero en la Cámara de Diputados, 45 días, después fue al Senado, y si el Senado hace modificaciones, que normalmente es lo que sucede, vuelve a la Cámara de Diputados para que se aprueben o no esas modificaciones. Y bueno, nosotros ya hemos dicho que es un presupuesto que tiene principalmente, lo más llamativo son los recortes que tiene, tanto en educación, en seguridad, en salud, en vivienda, en políticas sociales, y es un presupuesto en realidad regresivo, que no aumenta el gasto, más teniendo en cuenta el momento de pandemia, así no lo hubiese la pandemia, nosotros creemos que siempre hay que aumentar el gasto porque eso es muy importante, cuidando otros detalles. Pero bueno, tenemos este presupuesto que volvió a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones, pero no las modificaciones que nosotros, en Diputados, habíamos comprometido, por lo menos de palabra, de que en el Senado se iban a hacer. Como estuvimos conversando durante el tratamiento del presupuesto, hay mucho dinero que se puede, si bien la Cámara no tiene la posibilidad, el Parlamento, de aumentar el gasto, de agregar dinero, lo que sí puede es cambiar rubro, transferir dinero. Bueno, no lo logramos en Diputados, pero quedó planteado para que el Senado lo hiciera. Hay mucho dinero que se va en cargos de confianza, aumento de generales y coroneles, salarios dentro del Mides principalmente. Por lo tanto, habíamos charlado que el Senado hiciera esos cambios, y cuando viniera a Diputados, por los aprobar, bueno, nada de eso sucedió. El Senado, al contrario, profundizó algunas cuestiones que nosotros también habíamos criticado, como el tema de la desmonopolización de los combustibles en ANCAP, que se hizo en Diputados para el puerto, y en el Senado se agrandó para el aeropuerto. O sea que ahí estamos en una política también bastante complicada, que nosotros en realidad discrepamos enormemente, porque eso lo que está haciendo es privatizando algunas áreas de ANCAP, cuando nosotros entendemos que tiene que ser estatal y pública, pero además la gente ya votó en un plebiscito de que ANCAP era estatal y público. Por lo tanto, nosotros vamos a...